¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal y vean lo que vamos a ver hoy Juggernaut mini de la empresa canadiense QP Design RTA single coil de entrada de aire superior y rellenado de líquido superior 24 milímetros con algunas cositas muy interesantes a destacar si les interesa este atomizador quédense en el vídeo que lo van a disfrutar vamos abajo bueno amigos y así vamos a recibir nuestro Juggernaut mini de QP Design en el interior podemos ver que viene con la tarjeta de autenticidad esto es una marca canadiense el atomizador un protector de pirex un pirex plano un pirex parrigón y juegos de tórica de estornilladores tornillos básicamente repuesto lo que traen todos los demás importante que coincida el serial 3529 vean con la tarjeta de autenticidad bueno ya viendo más a detalle el atomizador que podemos decir atomizador RTA single coil base de 24 milímetros el pirex parrigón se ensancha hasta 30 milímetros entrada de aire y rellenado superior que ya lo vamos a ver y vamos a hablar un poquito de eso drip tea 810 resina con la firma con la firma por aquí del diseñador la marca en el interior del atomizador pin regulable bañado en oro también con el nombre de la marca y la firma del diseñador y el número del atomizador el número de cereal vamos a ver internamente cómo es el atomizador vamos a destaparlo y a ver el detalle bueno amigos y aquí vamos a ver más en detalle a la base del atomizador vean que está bastante sucio no se lo puede sacar porque es sucio del líquido básicamente pero digamos que las pruebas que le estaba haciendo el uso que le estaba dando y así digamos que puedo tener una apreciación mejor del atomizador tornillos planos y también vienen con tipo allen vean que los orificios no son tan grandes lo ideal para este atomizador desde mi punto de vista son resistencia de 3 milímetros por aquí está la bajada de los algodones que siempre recomiendo dejarlo hasta este pisito no llevarlo hasta el fondo sino que en medio llegue hasta aquí es la altura ideal para este atomizador entonces vamos a ponerle una resistencia para que vean cómo se ve con la resistencia montada otra cosa importante considerar amigo es lo largo de las patas de la resistencia vean yo recomiendo esta tiene por ejemplo 3 milímetros desde aquí hasta aquí desde donde sale de la circunferencia hasta abajo 3 milímetros yo lo que recomiendo es 3 4 milímetros máximo y así me ha funcionado mejor vamos a montarla para que vean a qué me refiero ahora vean con 3 con esa misma resistencia que tiene 3 milímetros en sus patas vean cómo quedó montada vean la altura y le entra el aire perfectamente vamos a proceder a montar el algodón bueno amigos y aquí ya con el algodón montado humedecido vean lo que yo les comentaba vean que el algodón no llega en esta parte no llega a tapuzar no llega a tocar el piso o la base del atomizador queda ahí como flotando vean ahí sin sin tocar sin llegar al fondo pues básicamente entonces ya aquí está listo darle una pulsadita para que vean qué tal va y pues nada ahora sí vamos a cerrar rellenar y nos vemos arriba en las conclusiones bueno antes de irnos a las conclusiones quiero mostrarle algo que me parece importante en el atomizador y es bueno dos cosas la entrada de aire superior regulable vean está totalmente cerrada y aquí totalmente abierta entrada de aire superior para el rellenado este aro que dice joggernaut aquí simplemente lo levantamos y por aquí está el orificio de rellenado esto desde mi punto de vista tiene una muy buena ventaja y una desventaja la ventaja es la comodidad y la facilidad para el llenado digamos que no tienes que desenroscar ninguna tapa pero hay una parte mala lo voy a hacer ahorita para ver si se logra ver o si me logra pasar en este momento y es que cuando le echamos líquidos muy densos o altos de bg digamos 90-10, 80-20, 100 bg como que no tiene mucho espacio para que entre el aire y tarda muchísimo en bajar el líquido y si uno está apurado o no está pendiente de lo que está haciendo o quiere rellenar el tanque rápido porque pues simplemente quiere vapear entonces si no estás pendiente puedes derramar líquido por los laterales vamos a ver si pasa lo voy a hacer a propósito por ejemplo con este líquido no me pasó y ahí está lleno y no derramó casi nada prácticamente nada fíjense aquí tengo un poquito en la mano pero pero no es prácticamente nada cuando es un líquido más denso da problemas para que el líquido baje y pues si uno no está pendiente o no le da tiempo para que baje el líquido puedes derramarlo ya vieron cómo es más o menos vamos a cerrar aquí como se ve ya llenito ya vieron cómo es el rellenado ahora sí vamos a las conclusiones a ver las cosas buenas y no tan buenas del atomizador ya nos vemos bueno amigos ya que en las conclusiones del jogger not mini vamos a empezar por las cosas positivas que son muchísimas más que las cosas negativas para mí lo más lo más destacado del atomizador es el sabor que da la verdad es que es un sabor bestial para mí en estos momentos para mí obviamente estoy diciendo no estoy diciendo de los mejores del mundo estoy diciendo para mí uno de los mejores RTA single coil que he probado en sabor la producción de vapor es bastante aceptable obviamente también depende mucho de la resistencia que le pongamos como les mencioné resistencia lo ideal sería resistencia de 3 milímetros de circunferencia en el centro la facilidad para montar la resistencia es otro punto a destacar muy buena el drip de resina con la firma súper bonito de hecho puedes comprar cualquier otro de la marca y cambiarlos drip 810 que también es muy cómodo el diseño los acabados del tanque son bestiales la verdad es que esta marca no este deja nada digamos malo en ese sentido de las tóricas de los tornillos esta marca es súper bestial en ese sentido me parece que con todos los atomizadores que utilizan hace un excelente trabajo en ese tema de los acabados de las tóricas y los tornillos punto a destacar también que traiga un protector para para el pirex que traiga dos pirex uno que le entran dos mililitros el flaco y el gordito le entran 4.5 según la medición que yo hice atomizador de 24 milímetros en la base y se ensancha hasta los 30 con este que es el barrigón que tiene montado ahorita la verdad que yo recomiendo que le monten el barrigón porque pues si no se hace fastidioso está rellenando de líquido a cada momento puntos a destacar que no son tan buenos o que pudiesen ser mejores el primer punto que yo creo que le afecta mucho a este atomizador y que si no mucha gente lo tuviera es el precio no es un atomizador económico hay atomizadores quizás con un rendimiento similar o que se le acercan mucho muchísimo más barato hasta por la mitad del precio diría yo y bueno el tema del algodón también digamos que es un punto que hay que destacar si tapuzamos las entradas de los algodones donde donde se pone la resistencia como vieron vamos a atender a tragar líquido eso también pasa con el CEUGX con todos los atomizadores de entrada aérea superior obviamente no vamos a tener que nos orine el líquido que nos bote el líquido sino que no lo vamos a tragar entonces hay que estar pendiente y agarrarle el tiro al tema del algodón y a la altura del algodón como queremos que que esté puesto pues como se los mencioné tiene que estar ahí a ras de la base para que drene bien el líquido en todo momento y no vamos a tener ningún tipo ningún tipo de problema otra cosita que también se los mencioné que es otro de los puntos que hay que estar muy pendiente el rellenado el líquido con los líquidos que son 80 20 90 10 o 100 bg glicerina digamos son muy espesos esa parte para rellenar el líquido aquí en la parte superior es muy angosta como que no entra mucho aire y si echamos mucho líquido de golpe pues él no los va a devolver obviamente porque no está entrando aire al tanque y pues nos vomita el líquido hacia arriba y pues a mí me ha pasado en un par de ocasiones digamos que he estado rellenando el líquido pendiente de otra cosa o he estado apurado y le he echado muchísimo líquido de golpe y me lo devuelve el mismo aire me devuelve el líquido de resto la verdad es que un atomizador súper recomendado yo estoy enamorado de este rta la verdad es que lo usé muchísimo tiempo y no tengo nada de verdad así crítica fuerte que ponerle a este atomizador ninguna la verdad es que estar pendiente y agarrar el tiro al tema la resistencia y el rellenado el líquido y vamos a tener un atomizador que no es nada malo en producción de vapor ya vamos a ver cómo funciona el vapor y que el sabor es bestial de los mejores para mí vamos a dar unas caladitas para que vean y ya con eso cerramos el vídeo single coil está a 0.46 ohmios y lo estoy usando a 30 watts el vapor es súper denso la verdad es que me gusta muchísimo y el sabor de lo mejor que he probado otra cosa digamos que por el mismo hecho de ser single coil pues no es un atomizador que traje tanto líquido y para esos momentos donde nuestra economía no está tan buena pues tenemos este atomizador ahí que nos saque el apuro para rendir el poquito líquido que nos quede para el mes o el tiempo que tengamos vamos a dar una última caladita y con eso nos despedimos bueno amigos simplemente espero que les haya agradado el vídeo le den al botón me gusta se suscriban al canal si no lo han hecho y si me ayudan a llegar los 800 suscriptores de verdad agradecido para seguir haciendo videitos para ustedes compartiéndole experiencia de los atomizadores que he probado y espero verlos en el próximo videito vamos a dar una caladita y nos vamos bye